¿Qué es el resultado de un homicidio? Que habíamos mencionado, pues fueron agotadas y se obtiene un resultado. Tenemos dos personas por el momento detenidas a disposición del Ministerio Público, en relación al homicidio de quien llevara el nombre Eric Fermín de La Paz Márquez, de 23 años de edad, quien fuera privado de la vida por los de nombre Gilberto Campos Cosío Álex del Gil, de 23 años de edad, originario de esta ciudad de Ensenada, Hugo Abelino Ríos Armenta, alias El Power, de 20 años de edad, originario de Culiacán, Sinaloa. Por el momento tenemos información en base a lo que ellos nos han proporcionado, que el motivo de que privaran de la vida a Eric Fermín de La Paz Márquez, fue un problema por narcomenudeo. Él, en días pasados, en vida, tenía en su poder la cantidad de 3 kilos de marihuana, las cuales quería comercializar en la zona del 89. Sin embargo, tenía que contactar a una de estas personas, el de nombre Gilberto Campos Cosío Álex El Gil, para efecto de poder ser autorizado, vaya en estos términos, a poder realizar la venta de esta droga en las inmediaciones de esta colonia. Sucede que hace un contacto con una diversa persona, y en esa negociación no se pusieron de acuerdo, y hay una discusión en un domicilio donde fue privado de la vida, hay una discusión, y es privado de la vida con un arma de 9 milímetros a la altura de la cabeza. Y después su cuerpo fue ocultado en el lugar donde finalmente fue localizado. La investigación está abierta, tenemos mayores datos aún, en relación a la participación directa de otros probables responsables. Por el momento, estas dos personas son las que tenemos a disposición, y serán consignadas ante el juez penal competente en el término constitucional. ¿Alguno de los detenidos es el que disparó? Por el momento, la participación que tenemos de ellos es una coautoría, ¿verdad? Quisiera reservarme esa información en cuanto tuviéramos un resultado que nos determine lo que sucedió, pero ellos son coautores, participan en este hecho de una manera muy directa, sujetando a la persona. Para puntualizarlo, este es el caso de la mujer que encontró el cadáver y que les dijo usted dónde está el cadáver de su hijo. Efectivamente, este es el hijo de la señora que mencionó, o que había localizado ella, de alguna forma, el cadáver. Marco, ¿cuánto tiempo tuvieron el cuerpo? Se supone que hay una casa que estaba así, a un lado, que es donde presuntamente lo mataron. ¿Cuánto tiempo tuvieron el cuerpo antes de enterrarlo, más o menos? Por lo que mencionaron los detenidos en la entrevista, fueron unas horas, en la noche ellos mencionan que la persona es privada de la vida y que el cuerpo se deposita en ese lugar por una instrucción ahí que se recibieron. Por eso es que yo les menciono que en cuanto nosotros culminemos con la investigación, en el grado de responsabilidad que puedan tener otras diversas personas por su participación, en como haya sucedido, desde la inhumación y exhumación, desde otra serie de delitos que se pueden conjugar, pues los haremos del conocimiento. Disculpe, ¿de la necropsia se determinó que fue torturado antes de ser enterrado? No, no se determina eso. ¿Solamente le dieron el balazo? Solamente le dieron el balazo. Él emprendió una discusión. Esa discusión radica en el hecho de que él quería comercializar marihuana y que solamente en este lugar se comercializa la droga conocida como ICE, es la que se ve. No un acuerdo, ¿verdad? Deseo mencionar que todos estos hechos y como es materia de la coordinación, fue enviado un desglose a la Procuraduría General de la República para efecto de que ellos indaguen en relación a los delitos de su competencia, que dieron origen a la corrupción de ellos. Tenemos que es una 9 milímetros, tenemos un proyectil que fue localizado y que estamos determinando en base al dictamen pericial de balística a qué calibre debe de pertenecer. ¿Cómo lograron establecer la presunta responsabilidad de estas personas? Esto es en base a la información que nos fue proporcionada por testigos del lugar. En base a esa información pudimos ir localizando a cada uno de ellos esto es como un rompecabezas, uno con otro. Nos fuimos presentando ante el Ministerio Público en base a sus entrevistas es como podemos darle solución a este asunto. También de temas, bueno, no sé, cito. Al margen ya de la investigación sobre este homicidio de inhumación clandestina, se había ofrecido realizar por parte de la Procuraduría una investigación sobre si hubo o no desatención a esta denuncia por parte de la madre del asesinado. Sí, efectivamente, como desde el principio lo mencioné, son asuntos que son distintos. Me refiero en cuanto a la investigación, que es el resultado. Yo les mencioné que tenemos dos líneas, ya están agotadas. Pero si existiera esa omisión por el personal de la Fiscalía o de la Policía Ministerial, lo va a determinar la Visitaduría General. Realmente, es un desglose que nosotros hicimos desde el momento en que esto sucedió. Se ordenó este desglose. Sé que ellos están llevando a cabo su investigación en relación a si pudiera existir estas omisiones y tendríamos que esperar el resultado. Sin embargo, es muy importante resaltar, porque me hacen una pregunta, de que si los ciudadanos tendrían que tomar por su propia manera las investigaciones. Bueno, esto nos da una respuesta de que la autoridad competente, en este caso la Provincia General de Justicia del Estado, quien es encargado directo de las investigaciones, pues da un resultado. En este caso, aunque es excesivo, tendría que ser muy riguroso. ¿La madre de este joven asesinado podría ser sancionada por alterar la escena de un clima? Bueno, el hecho es de que existe esa conducta delictiva, sin embargo, habría que valorar el actuar de la señora. Creo que es un actuar de alguna forma justificado por la relación de parentesco que tenía con su hijo. Y podríamos decir que en el caso directo, ese delito es un delito doloso, en el cual tú tienes que tratar de hacer que se disipen o desaparecer una serie de pruebas. Más sin embargo, el origen de la conducta de ella, quiero entender, que es la localización de... Pero por lo menos tendrían que iniciar la averiguación previa. Nosotros tendríamos que valorar el actuar en relación a la... Hay una averiguación previa abierta, que es la que tenemos por el homicidio. Si lo consideramos, pues agarraríamos en eso. ¿Usted cree que este asunto no deja más parada a la Procuraduría Subzona Ensenada por el hecho de que vienen y presentan una denuncia y un ciudadano, pues finalmente es ignorado y por eso tiene que tomar sus propias medidas o sus propios recursos para investigar algo que le compete a la persona? Yo creo que no. Las investigaciones son investigaciones que se manejan de una manera muy diversa. Tienen variantes, como fue esta. Y en el caso de la localización de este cuerpo, la policía había indagado, había estado en ese lugar, sin embargo, en otra parte del predio. Lo importante es que, como lo mencioné en ese día, tenemos resultados de homicidios arriba del 65%. Hemos resuelto asuntos en pocos días. Eso te habla de la labor efectiva tanto del Ministerio Público como de la Policía Ministerial. Y hablando de este caso en específico, pues no transcurrieron ni 15 o 20 días donde damos un resultado para el caso. ¿Va a haber algún tipo de protección a la familia considerando que el entorno está lleno de los presuntos implicados en el homicidio y que la señora está sola y los amigos o cómplices de los asesinos están viviendo ahí mismo? ¿La policía o la procuraduría le ofrece algún tipo de ayuda, de protección o asesoría? Nosotros estaremos trabajando con la Dirección de Atención a Víctimas y Protección de Testigos de la Procuraduría para que ellos atiendan de manera personal a la señora y a la familia en cuanto al hecho de que las consecuencias que esto haya cambiado. El reporte del Servicio Forense dice que el joven murió 40 horas antes de que encontraran el cuerpo y ustedes tienen el dato que fue asesinado el 7 de noviembre. ¿Hay algún error ahí en el peritaje? ¿Hay algún desfase en los tiempos? Bueno, tendría que checar ese dato. No tengo esa parte que usted me menciona. Lo podemos verificar en la averiguación específicamente ese dato que usted me menciona, pero con gusto lo podemos ver. Gracias.